Miren Bueno, se empieza a sentir la brisa del agua Sobre uno en un rato nos vamos a meter en el gomón para meternos dentro de una de las cataratas Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta aventura Se llama La Gran Aventura justamente Pero mientras tanto seguimos recorriendo acá cataratas que está tremendo Pero realmente vale la pena Este, miren ahí Miren ahí Miren el botecito Ahí Este, ahí lo vamos a meter en un rato Mientras les muestro un poquito Acá es un mirador donde toda la gente viene Y se hace la foto típico Y acá hay una muy buena vista Vamos a ver Todos sacando fotos, videos Vamos a ver 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 Acá, acá Vamos a ver Vamos a ver Es la Garganta del Diablo que está cerrado el acceso, pero podemos ver La furia total del agua con cataratas, tremendo Hay mucha gente Pero bueno, estamos recorriendo En un rato nos vamos a meter Mirá, ahí está algo más, miren Esperá que le voy a hacer zoom Eso lo voy a hacer en un rato Ahí está, tremendo Bueno, en un ratito me voy a meter ahí con mi hija y dos amigas de mis hijas Bueno, seguimos, ahora estamos con una vista panorámica de todo Vamos a mojarle, acá, ahí se puede ver Por allá Ahí están los más valientes que en un rato nos vamos a meter en esos botecitos que te Llevan a las cataratas y allá también otras se ven Así que bueno, seguimos recorriendo las cataratas La verdad que el lugar es impresionante 1300 millones de litros por segundo de agua caen de esas cataratas tremendas Se pueden ver ahí a lo lejos, se llega a ver La verdad espectacular Bueno, hace mucho calor, está lleno de turistas, lleno Y este es el patio de comidas Mirá este árbol de higos lo que es Qué rico Bueno, pero lo que les quiero mostrar de acá Es que hay tres, cuatro lugarcitos Y están todos como enjaulados Porque parece que vienen los monitos y la comida Te chorean la comida Entonces está todo como enrejado A ver, acá está el fortín Que vamos a comer acá hoy Pero ven, miren las rejas Ahí hay uno Allá hay otro, no sé si se llega a ver Todo enrejado Por los monitos Bueno, a comer y a tomar mucha agua Después de una caminata eterna Todavía falta la gran aventura Que es ese gomón Que se mete bien abajo de la catarata Y ahí vamos Bueno, vamos a hacer la gran aventura Nos vamos a meter en un gomón En la catarata Vamos a subir esos camioncitos Bueno, acá estamos ahora subiendo a la gran aventura Vuelve la réson Александro Vuelve la pierna Vuelve la pierna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!